Un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable. Además, no sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable. Estamos en temporada electoral y hay esas acusaciones que no tienen ningún efecto. Ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables, no tienen efecto. Además, no les ayudan a los partidos. Los partidos no han entendido de que ya cambió la situación en el país. Entonces, repito y repito que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y no entienden. Creen que con eso van a manipular a la gente, van a hacer cambiar la opinión de la gente, piensan que los ciudadanos son menores de edad y que les puede faltar el respeto. Bueno, hay campañas en los medios, bueno, ahora están desatados todos, periódicos, estaciones de radio, la televisión, pero una cosa impresionante, porque estamos en vísperas de las elecciones. Gracias. Sin embargo, yo le tengo mucha confianza al pueblo. Bueno, yo he salido adelante por el apoyo del pueblo. Yo le tengo mucha confianza al tímelo. Gracias.